buenas amigos que tal hoy nos encontramos en un tour por mi habitación voy a enseñar lo que más me gusta de mi habitación lo que menos me gusta lo que más soporto lo que menos soporto y vamos a enseñar todo de mi habitación vale así que mirar esta es mi habitación ya aquí tengo todo aquí como veis tengo los calcos de la moto mirar no son cascos de vicio justamente mirar qué chulo habéis visto para cuando tenga moto que pueda montar en moto luego si nos tenemos aquí chicos tenemos las cajas de la cámara de las cámaras estas de esta con la que estoy grabando para que me mareo chicos si nos venimos aquí chicos tenemos mis cámaras mirar esta es la más pequeñita y la más grande la cojo porque no puedo con ella pero la más grande es esta que está viendo aquí veis esta es la más grande aquí nos venimos chicos y tenemos mis mochilas la mochila de fotografía hay la mochila de fotografía y la mochila de de gimnasio vale si nos venimos aquí chicos tenemos mi ordenador que le que aprecio mucho mejor me encanta mi ratón esperad chicos lo veis ahí perfecto y aquí tenemos mi mesa mirad con mis cosas con todo un poco revuelto pero bueno ya lo recogeremos vale mirad aquí están mis cosas aquí está todo esto es una cosa mía que bueno prefiero enseñar mucho bueno mira concretamente no es esto es esto esto es mi mochila cuando salgo a hacer fotos aquí en este bolsillo de pequeños chicos guardo la cámara esta con la que estoy grabando y aquí aquí concretamente guardo la grande vale esta chicos es una de mis fundas de mi cámara acuática la tengo un poco estropeada mirad mirad chicos la tengo un poco estropeada vale ahí lo estoy viendo luego aquí chicos tengo la otra funda en perfecto estado de mi otra cámara acuática vale aquí si no venimos tengo mis gorras aquí tengo una y aquí tengo el resto vale que perfecto me falta una ahora que me doy cuenta dónde está la gorra chicos habéis visto por aquí al recoger al pasar por el puerto no lo habéis visto verdad joder estaba por ahí la gorra coño ya está aquí con la gorra no encontrarme la gorra ya está esta es mi funda de mi objetivo vale para el de 18.55%. 300 12.300 luego chicos tengo aquí mi saltavoces veo chicos estos son mis altavoces Que suenan con altas voces ¿Vale? Aquí chicos Tengo mi pack de bolígrafos En los que Los voy acumulando Que tenga bolígrafos Para Para darle tomar ¿Qué más os enseño? Mirad mi wifi chicos Con el que me conecto desde mi estudio Desde aquí que me estudio Luego aquí chicos Tengo mis mascarillas Las que me pongo Mirad que me las pongo Me pongo una Para que la veáis Como me queda Esperad chicos Esperad un segundo ¿Vale? Por favor Que me las pongo Para que veáis Como me queda Mirad Me haré una foto con ella ¿Vale? Mirad Me queda bien Que si Esta es mi mascarilla Y esta es otra Es muy parecida Pero no igual Mola eh Aquí chicos Tengo colgados Mis certificados Académicos ¿Veis? Aquí Aquí uno Aquí otro Lo que pasa es que Como la pared es blanca No se ve Y aquí otro Y aquí otro Aquí tengo unas ruedas De skate Mirad como molan Molan eh Luego aquí chicos Si nos venimos Tengo tablas de skate Que las estoy vendiendo Que las estoy vendiendo Si alguien te interesa Que me hable por Youtube O por Instagram Las cosas de Jossan ¿Vale? Aquí tengo mis tablas de skate Con las que yo he practicado skate Muchísimo tiempo Chicos Aquí chicos Tengo mis zapatillas Tengo estas Y tengo varios juegos Que ya os enseñaré En otro vídeo El juego de zapatillas Que tengo ¿Vale? Luego si nos venimos aquí Tengo esta botella de agua Que siempre tengo Una de la jarón Que es una marca Muy conocida Aquí en España Que como veréis Tengo esta Tengo esta Que es de Fonnatura Y tengo esta igual Que es de Fonnatura Que siempre tengo Alguna botellita de agua Aquí Bueno si tengo sed Pillo la botella de agua Y Le meto uno O dos tragos Según la sed que tenga Luego aquí Tenemos Juegos de la Nintendo DS Chicos Es fuerte eh Lo que hace Que no se vea Un juego de la Nintendo DS Chicos Aquí chicos Tenemos mis libros ¿Veis? El club de la comedia Los libros de autoescuela Y demás Y detrás Tenemos un cuadro De ACDC ¿Vale? Aquí os preguntaréis ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene? ¿Qué curioso? ¿Qué tiene? ¿Qué tendrá? Pues no tengo más que pilas Mirad Más que pilas Y pilas Y pilas Y más pilas Y más llaves Y más cosas Esto es para deshacernos yo algún día ¿Vale? Y os preguntaréis ¿Y para qué queda tantas pilas? Pues por el segundo día Me quedo sin pilas En el ratón Tener pilas para cambiar Para cambiarlas ¿Vale? Luego aquí Lo habréis visto Y os preguntaréis Esto no Esto Os preguntaréis ¿Qué tiene? Igual ¿Pilas? Pues en el que sin pilas Podéis cambiarlas chicos Luego Una maquina ya afeitar Chicos Una maquina ya afeitar Mi desodorante Para no oler a culo Para no oler a culo Ya queda poco Se nota que nunca a culo a culo Mi otro casco Y con esto lo dejamos Aquí os enseño Toda mi habitación Recordad suscribiros Activar la campanita Dejar un comentario Un like Y nos vemos En el próximo vídeo Intentar hacer el pino puente No Estuve yo ya para hacer el pino puente Nos vemos en el próximo vídeo Sin el pino puente Hasta luego Hasta luego chicos ¡Suscríbete al pino puente! ¡Suscríbete al pino puente! ¡Suscríbete al pino puente!